Bueno, después de este espectáculo, señores, buenos días, ya estamos entrando casi a diciembre, ¿verdad? Casi. Y se siente el frío ya de la Navidad. Pero hay de todo. Cuando uno se encuentra con que aquí hay personas ahorrando para ir a Nigeria, señores, escuchen eso. Estamos ahorrando para ir a Nigeria. Yo creo que Dios está más de este lado que del lado... Dios está más en América que en África. Sin ninguna duda. Dios está más de nuestro lado. No significa que no esté en todas partes, pero creo que es así. Bueno, ayer creo que las elecciones de Honduras deben ser un motivo para reflexionar para mucha gente que aquí está pensando en que se puede transgredir la norma constitucional y imponer un proceso relacionista que contraviene la norma constitucional. Pero además, es una lesión para las encuestas, para las firmas encuestadoras. Y es una muestra de cómo pueden manipularse un número indeterminado de actores para imponer la idea de que pueden tener mayoría quienes no la tienen. Yo quiero ir un poco más lejos porque ayer, en el comentario, ayer hablaba de estas elecciones y de cómo se habían conjugado varios elementos para favorecer al presidente Juan Orlando Hernández. Desde excluir del partido que fundó al que nosotros consideramos que es el presidente electo. Y si vemos todas las tendencias, el presidente Salvador Nusrala, si vemos toda la tendencia, nos damos cuenta de que terminará ganando las elecciones en Honduras. Esto a pesar de que las firmas encuestadoras más tradicionales colocaban en primer lugar al presidente reeleccionista Juan Orlando Hernández. Esto a pesar de que en la supuesta encuesta boca de urna, este ganaba las elecciones. Este a pesar de que impusiera el tribunal electoral, el tribunal superior electoral que controla el proceso de elección en Honduras. Y nosotros, viendo este evento, queremos que sirva de elección para mucha gente en la República Dominicana donde hay una prohibición constitucional de la reelección, pero todavía vemos encuestas colocando al actual presidente que no está habilitado para ser candidato, según nuestra norma constitucional, que no puede ser habilitado para ser candidato, según nuestras normas constitucionales, en el proceso del 2020. Y lo vemos que aparece en las diversas mediciones. Señores, los recursos económicos que utilizó el candidato oficialista a la reelección de Honduras, la cantidad de medios que tenía a su disposición, no le permitieron imponerse, porque la gente ha cambiado, independientemente de que usted vea que aquí hay personas ahorrando para ir a Nigeria. La gente sabe que el dinero que utilizan los gestores públicos para autoalabarse es dinero que pagan los ciudadanos, que al final terminamos pagando todos, que al final terminamos pagando todos. Ojalá estos resultados de Honduras sirvan para que aquí en la República Dominicana mucha gente que se está pasando de contento, mucha gente que se está pasando de contento, metiéndole en la cabeza al presidente Danilo Medina de que puede meterse en una aventura reeleccionista, que a la República Dominicana le sirva como lesión, le sirva de lesión este evento que está ocurriendo en Honduras. Las encuestas, las encuestas que son lo más parecido a la calificadora de riesgos, no solo fallaron en Honduras, sino también en Chile. Y hoy la gente entiende y sabe que son negocios, que son estructuras empresariales que le sirven al que le paga, como dijera Leónel Fernández con respecto a la prensa en un momento. Le sirve al que le paga. La publicación de los posicionamientos electorales se ha convertido en un elemento disuasorio para convencer al elector opositor al que aparece en ventaja en esas encuestas de que haga lo que haga como quiera esos resultados van a pasar y para demoralizarlo, para que no hagan los esfuerzos necesarios para convertir su intención de voto en mayoría, sobre todo a la militancia política. Y yo puedo decirlo porque en las organizaciones donde he participado, en la última década, he visto cómo se comporta el liderazgo local cuando estos números le aparecen en desventaja. Cómo se demoralizan. Cómo pierden la motivación para salir a trabajar. Y ese es precisamente el objetivo. Ese es precisamente el objetivo de esto. Entonces, por eso, Piñera aparecía, Sebastián Piñera, el que encabezó las elecciones en Chile, 44%. Le daban la firma más prestigiosa. ¿Cuánto sacó? 36%. Y usted puede decirme, bueno, pero en la República Dominicana las encuestas han acertado. Yo le puedo decir que en la mayoría de los casos no. No han acertado. Y en todos los casos, en todos los casos, a la mayoría opositora se le mengua los votos. Se le da menos que lo que saca. Pero en todos, en todos, a la mayoría oficialista se le suma más que lo que saca. Se le coloca en un posicionamiento superior al que obtiene. Entonces, esto es un instrumento propagandístico que ha sido bien utilizado para convencer al liderazgo opositor de que no tiene posibilidad, no importa lo que haga. Y no importa lo malo que estén gestionando el gobierno. Que como quiera se van a quedar. Entonces, este ejemplo. Lo primero, los resultados de las elecciones en Honduras. Nos enseñan que la gente ya ha superado el tema de la marca partido. Cuando la mayoría se decide respaldar a alguien, no importa que le quiten el nombre del partido. No importa que le quiten el nombre del partido. Salvador fue despojado de su organización, de la que fundó. La cual llevó otro candidato, que no era él. Pero ya era el que la mayoría opositora, el que el ciudadano hondureño había identificado como opción para salir del presidente Juan Orlando Hernández. Fue en un bloque donde el liderazgo opositor, incluyendo la señora Zelaya y los demás líderes opositores, les respaldaron y dieron un paso al frente. Qué importante. Porque los procesos electorales son procesos. Viene uno y luego cuatro años después viene otro. Entonces, es bueno que el liderazgo opositor entienda que no pueden ser candidatos todos en un mismo proceso. Que necesitan ceder el paso y luego reclamar derechos para que otro participe en otra coyuntura. No pueden ser candidatos simultáneamente. Por eso quiero reconocer hoy la grandeza de Hipólito Mejía en el proceso que fue con Luis Abinader cuando fueron un grupo de dirigentes de la mayoría en la que yo participo a decirle no, usted no puede aceptar eso. Él dijo, tengo un candidato. Porque si ustedes querían que yo fuera candidato, debieron ganar la convención. Entonces, creo que esto y que el liderazgo de la mayoría opositora en la República Dominicana que es el PRM, es un tema para estudiar las elecciones en Honduras. Primero, porque es evidente que hay una franja importante del gobierno. Una cuestionada franja que no ha ayudado a Danilo a gestionar bien el Estado. Pero le está metiendo en la cabeza el gusano de la reelección. Le está metiendo en la cabeza la intención de que se imponga a pesar de que la Constitución le priva de ese derecho de participar como candidato en el 2020. Entonces, la oposición necesita fortalecerse e identificar objetivos políticos coherentes. Definir objetivos le va a dar la oportunidad de alternabilidad en el gobierno, que lo necesita la República Dominicana. De ser una opción de poder. De sentar un equilibrio en el Congreso que le permita al país que no sea un solo grupo el que tome las decisiones. Que las decisiones sean en el ámbito del consenso a nivel general. Eso es necesario en la República Dominicana. Observemos el proceso de Honduras. Y esperamos que lo observe la oposición, pero también que lo observe el oficialismo. Tienen de aquí al 2020 la gente que están acompañando al presidente Medina para enderezar, para hacerlo mejor, para trabajar por el país. O para seguir en una aventura que le hará daño a ellos y que le hará daño a la República Dominicana si intentan o pretenden violar la Constitución e imponer la relación. ¡Cambio y fuera!